Hola hola chicas y chicos sean todos bienvenidos nuevamente a su canal y bueno en esta ocasión les voy a traer este otro diseñito esperando que les guste y bueno aquí vamos a empezar yo estoy aplicando, bueno yo primero preparé mi uña natural, aplique protein bone y puse una capita de acrílico cristal como siempre lo hago y aquí a continuación estoy aplicando este acrílico que es un rosa bebé y lo pongo en toda la uñita y formo, esta uñita es del numero 3 y la voy a hacer en coffin, no tan marcada pero al final es un coffin discreton, no tan cerrada la punta y bueno yo ya que encapsule aquí a continuación voy a aplicar este otro tono, que son como morado, magenta, no se que color sea chicas, este color es de la marca becken y desgraciadamente no tiene numero, no tiene nombre, entonces ahí si que no puedo ayudarles chicas, solo se que lo venden en becken, es de esa marca, ahi les paso el dato y bueno yo aquí una vez ya que formé mi uñita me aseguro que quede bien cubierta toda la uña y una vez que la tengo ya hecha voy a encapsular con acrílico cristal toda mi uñita y en áreas de cutícula presiono para que quede ahí muy delgado y no batallemos a la hora de limar y aquí en esta otra uñita estoy aplicando este tono que es, que es el tono natural de la marca NA que es el que yo normalmente utilizo para mis almendras o para, o para los diseños que son así muy discretos de tonos nude, normalmente ese es el que yo mas aplico, es el que mas me piden y aquí voy a formar toda la uñita con ese color y en punta pongo para poner el color uniforme y no se ven así como pedazos mas delgados y otros mas gruesos y una vez que le me pulí chicas aquí ya estoy quitando el polvo con una gasita con synergy white limpio muy bien toda la área y ya una vez que tengo limpio en esta otra uñita estoy aplicando mi finish gel que seria el SHINIX de organic porque voy a aplicar un polvo camaleon chrome, una vez que lo aplique lo voy a meter a curar la lampara por un minuto en lampara led y aquí una vez que salio voy a aplicar el efecto camaleon con un aplicador doy pequeñas palmaditas para que se incruste y despues empiezo de empiezo a frotar muy suavemente para ir puliendo la uña y que empiece a agarrar ese brillo precioso y aquí con mi pincel de silicón voy a como que a pulir mas para que brille mucho mas y se incruste el efecto y aquí quite el exceso de polvo y a continuacion en esta otra uñita estoy aplicando protein bone en punta porque voy a aplicar un gel aquí estoy aplicando mi base de gel muchas chicas aplican en toda la uña el protein bone para que no se levante yo afortunadamente no he tenido asi como que la la experiencia de que vengan que se les cayo jamas en uña de acrilico jamas se les ha levantado en natural si porque obviamente se les quebra su uña de ellas y pues se va romper el gel pero en acrilico jamas se ha despintado por eso únicamente yo pongo en punta y bueno metí a curar y una vez que salió estoy aplicando este gel que es efecto de gato que es el que yo traigo y voy a poner el iman para formar la linea igual si les interesa les dejo el dato en la cajita de descripción donde lo pueden conseguir les dejo el numero del producto y un codigo de descuento del 10% por si se animan pues adelante aqui ya estoy poniendo mis shinings para proteger el gel y meto a curar y una vez que salió voy a aplicar unos cristales en esta uñita cristales en tono tornasol estoy aplicando del 10, del 7 y del 5 en lo que es área de cutícula y ya aquí una vez que pegue los cristales voy a poner mi finish gel estoy usando el de la marca MC lo aplico en las uñitas que no había puesto el finish gel que serían las rosas lo aplico muy bien y en punta también sello y ya una vez que termino de poner mi gel meto a curar la lámpara y miren chicas este es el resultado final espero y les guste si es así pues regale un minuto arriba suscríbete a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo video chicas las quiero mucho bye bye